Acidentes fatales de grúas, camiones y tractores Y vi una hora intensa de pura adrenalina, de puro choque, riesgo, prostitución Todo junto en un programa explosivo del carajo De la concha de tu hermana viene en Tana Concila Acidentes fatales de grúas, camiones y tractores Con la conducción de José Chatru Se re boludo los tres Este papá es el mejor video del mundo Bueno, tampoco la boludeé, nena ¿Por qué no mirás a Majul que te haga algo más interesante que decir? No, papá Es un genio ¿Qué opinión le merece esta garcha de Uber? ¿Qué sé yo? Yo manejo taxi, no me... Uber, es PP, que no entiendo una mierda ¿Y no le parece que... ¿Qué? ¿No le parece que es un poco puto usted? No, no, ¿por qué? Carro Ever, enganchó Ever ¡ORIÓN! ¡Sí, vamos a saltar! ¡Y esto se va a descontrolar! ¡Sí, aguante la caca! ¿Qué les pasó, boludo? Saltamos y se descontroló Prefiro que salten en madera y se quieberen las piernas antes de que me llenen de mierda la casa Hola, ¿cómo estás, Primacri? Estás acá en el avión en un videoblog muy especial en mi viaje a Estados Unidos Me voy a comprar la Pre-4 ¿Vas a pretender a no pecar la concha tu hermana? ¡Ada! ¿Qué te escapás, pelotudo? ¡Pero, pero grito! ¡Pero, la concha tu hermana! Sí, bueno, como tenemos que chilear con unos shows así antes de que me vayan, ¿no? Porque no me pueden pagar la indemnización No sé si puedo decir eso en realidad, pero chupenme la concha Estoy re duro, ya no puedo más Mejor me subo al auto del Mario Kart Yo me limpo a Yoshi, agarro la bomba Que explote el culo de Solán Una reflasa y yo tengo un chofer rojo y el auto de Marley Eso se pudre, también los choque arranca aire Choque a Maradona, al hijo de Grosona y al 9 de Bambi Por reversa también choco al hijo de Alfonso ¿Bruna? ¿Para qué? ¿Bruna?